Vámonos a la última predicción y esta es sobre el Papa Francisco, Moni, porque pues queremos saber si es cierto o no es cierto que hay justamente una conspiración en contra del Papa. ¿Qué está pasando? Ustedes que acaban de decir varios padres cadernales, obispos, que estaban rezando para que el Papa Francisco I ya estuviera con Dios, que ella se muera. No, ¿por? Porque ya no lo quiere. Hay una, siempre hay conspiraciones en las entas, en las religiones, en las realezas, en la política, en todos lados, que a veces la gente, los Illuminati, los elite, empiezan a mover sus ejes y tejes, manejes, quítalo, poner gente que les convenga, ¿no? Para que puedan hacer y mover completamente al Papa. Y hay una conspiración por parte de varios obispos cadernales que ya no quieren al Papa Francisco, de cualquiera, y se está enfermando mucho. Mucho, sí, ha estado delicado de salud los últimos meses. De los pulmones, ahí el Papa tiene que cuidarse de qué toma, qué le dan de comer. Exacto, ¿quién está encargado de su alimentación y de los medicamentos? Juan Pablo I también lo mataron, a los 33 días, bien poquito también lo mataron. Duró, bien poquito. Juan Pablo II duró como 33 años, un montón. Ay. Me ha adorado. San Juan Pablo II ahora, ¿no? Pero ahí Francisco I está corriendo peligro su vida. A alguien le está incomodando la persona. A mucha gente poderosa. Acuérdense que el Vaticano es el país más poderoso del mundo, siendo así chiquitito. Chiquititito. Pero como no pagas impuestos, ahí lavan todo el dinero, toda la bola de narcos y todos los políticos. Uy, mamá, pues qué complicado, sobre todo porque... Déjame decirles que me muevan la cuenta. ¡Ah! Vaticano, muéveme la cuenta. Ya se quedó un día inmóvil, por favor. Pero, sobre todo, es un Papa querido, ha sido... Latino, amigo, esa es la primera vez que tenemos un padre latino, que después vamos a tener un Papa mexicano. Ay, eso sería bonito. Muy bonito. Eduardo Verasti. Ay, no. También dependiendo quién sea, ¿verdad? Eduardo Verasti sería la primera monja. La monja satánica. Y no la que baila. No.